Chión amigues de Lando Oaxaca, pues bueno, es de mañana y hemos llegado a la casa de mis tías, en donde se va a llevar a cabo una pedida de padrinos. Esta pedida de padrinos va a ser por parte del novio, porque pues van a pedir a los padrinos de velación y pues bueno, vamos a ver qué pasa en este día. Los compadres al llegar a la casa de los padrinos pasan a la pieza donde está el altar y ahí colocan el presente que han traído. Aquí vemos que los padrinos pasan a persignarse en el altar para después pasar a saludar a los compadres. En este caso, la madrina ha invitado a sus demás familiares quienes le van a acompañar en esta pedida y también serán sus acompañantes en el día de la boda. A todos ellos se les dice padrinos o madrinas. Ahora a los compadres les toca el turno de saludar. Pasan a persignarse en el altar, besan el altar y enseguida pasan a saludar a los padrinos. Se les dice zaxil, que significa buenos días. Se les da las dos manos. El padrino o la madrina pone una mano y se le besa la mano al padrino o a la madrina. Este es el saludo tradicional de San Dionisio Cotepec. De igual manera se acostumbra hacer en algunas poblaciones de los valles centrales y es una manera de saludar con respeto. Bueno, pues vamos a degustar el rico chocolate. Aquí tenemos el chocolate y con nuestro pan, nuestro pan capricho. Ahora sí que está haciendo un poquito de frío, por eso andamos bien tapaditos. Después del saludo, los compadres comentan a los padrinos a lo que van, que es a pedirles a ellos que sean los padrinos, que los acompañen en el compromiso, les dan las fechas, los horarios y todo lo que tenga que ver con la boda. Ya que se hizo la plática, los compadres pasan a agradecer a los padrinos y madrinas por haber aceptado este gran compromiso y esta gran responsabilidad. Pasan a saludar de igual manera con las dos manos, besando la mano de los padrinos y madrinas y agradecen porque esto es un compromiso muy grande. Porque los padrinos de velación en una boda, pues tienen que estar al tanto del matrimonio, estar guiando y aconsejando el matrimonio. Es decir, tienen que estar al pendiente de esa nueva familia. Posteriormente, los padrinos y madrinas aceptan el presente y le dan la bendición. Pasa uno por uno a darle la bendición al presente. Como parte del presente o cariño que llevan los compadres a los padrinos, suelen llevar panes, chocolate, en algunos casos también tortilla. Llevan fruta, no debe de faltar el refresco, la cerveza, el mezcal, los cigarros y algún producto derivado de algún animal. Puede ser guajolotes, en este caso llevaron pollos, pero también llevan luego tazajo o a veces carne de res. Se deja la cerveza, el mezcal y los cigarros porque van a pasar a darle la bendición primeramente los padrinos y después los compadres porque va a iniciar la repartida de cerveza y mezcal. Se reparte una cerveza, después un mezcal y así sucesivamente hasta que se acabe lo que trajeron los compadres. Después, como voluntad, también los padrinos sacan cierta cantidad de cervezas y cierta cantidad de mezcal y cigarros para que nuevamente se vuelva a repartir. Esto ya es parte de la convivencia, de la convivencia y pues bueno, ya aquí empieza lo que es la tomadera. Pues bien amigos, nos tocó repartir el mezcal y pues bueno, como repartidores de mezcal nosotros nos vamos a dar un shot. La verdad ya llevamos como 10 vueltas de mezcal, pero esto no termina hasta que terminemos bien pedos. ¡Salud! ¡Salud en nombre de los futuros esposos! ¡Salud en nombre de los novios! Ya después de haber tomado y convivido un rato, se le sirve el chocolate, su respectivo pan. Ya de ahí viene lo que es la comida, en este caso se dio caldo de pollo. Ya que terminan de comer, pues se sigue tomando. En este momento toca la repartida por parte de la voluntad de los padrinos, sus mezcales y sus cervezas. Así que hasta que se acabe, pues bueno, ya se pueden retirar. Ya que se termina de tomar, los compadres se ponen de pie y comentan que ya se van a retirar. Agradecen por la hospitalidad y pues bueno, pasan también a agradecer a los padrinos nuevamente por haber aceptado este compromiso. De igual manera, pasan a besar la mano y ya se retiran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los panes y el presente que le han traído a sus familiares. Reparte las frutas, los panes, los chocolates.